Voy a comenzar presentando a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Está con nosotros el profesor de M.K.S. A su izquierda, Jacqueline Daphil. A su derecha, Cristina Vásquez. Ambas van a hacer la traducción, nos van a asistir en la traducción de las conferencias y de los intercambios con el profesor K.S. A mi derecha, el doctor Alfredo Vález, quien va a tomar la palabra inicialmente. Me corresponde por el lugar institucional darles a vos la bienvenida y dar la apertura de este acontecimiento que tiene una historia, que si bien había pensado unas cuantas cosas para decir, prefiero tomar esto que se me ocurrió mientras estaba esperando hace un rato y es subrayar que este acontecimiento con el profesor Rene Cáez tiene toda una historia que la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis y de las Configuraciones Vinculares debe agradecer al comité organizador, cuya coordinadora es Alicia González, que acaba de presentarnos a los que estamos en la mesa, y voy a nombrar el resto de este comité organizador, que más que el resto, los que aún no nombre, que serían Juan José Gómez, Teresa González, Luis Grieco, Jacqueline Lafitte, Beatriz Ragio, Beatriz Silva, Cristina Vásquez y María Teresa Villanóz. Yo creo que es de justicia emplear este tiempo, nombrarlos y por no demorar mucho la intervención del profesor, no decir más que el agradecimiento que toda la institución tiene a este comité y que todos debemos también agradecerles como que han hecho posible luego de aproximadamente dos años de trabajo, de preparación, de contacto con el profesor, de organización de grupos de estudio sobre la literatura que ha publicado el profesor, Cáez. Es decir, atrás de este acontecimiento hay una historia de trabajo muy importante y siendo esto una actividad científica, la propia Comisión Científica de la Asociación estuvo de acuerdo en delegar a un comité tan, digamos, trabajador y distinguido que, como les decía, ha hecho posible estos dos días de trabajo. Yo creo que parte de las actividades, ustedes, algunos de ustedes ya han participado, que fueron preparatorias. Nosotros en la Asociación pensamos toda actividad científica a través de su historia y esa historia en discusión en grupos que terminaron por producir todas las reuniones que algunos de ustedes habrán participado, que las llamamos actividades preparatorias en la Facultad de Psicología, en la Producción de Psicólogos. Fueron varias actividades que nos traen a hoy y de hoy y mañana vamos a partir a lo que entendemos fundamental, que es el reprocesamiento de todo lo que vamos a ir incorporando en el diálogo para el profesor. Evidentemente, disponer de la posibilidad de dialogar con él es una... Me es difícil calificar con una palabra, pero es algo que no debemos desaprovechar. Yo tuve la oportunidad esta mañana de conversar largamente con él para hacer una entrevista al modo periodístico, digamos, y realmente estoy encantado de que esté acompañándonos y nos pueda aclarar los conceptos que podamos también interrogar a través de las preguntas. Bueno, yo creo que plantear este agradecimiento. El resto de las cosas que tenía pensadas las voy a ir diciendo en el momento que me parezca justamente oportuno para dar entonces la palabra al profesor con su conferencia sobre vínculos e intersubjetividad. En mi entusiasmo del agradecimiento al Comité Organizador comité que hay muchos más agradecimientos que se va a ocupar Alicia González. Para dar inicio a este evento de todas las variables posibles me gustó empezar agradeciendo y entonces vamos a hacer una mención especial y agradecerles en primer lugar la presencia a todos ustedes. También agradecemos a las instituciones, a cada una de las instituciones que han asfixiado este evento y que nos han brindado su apoyo. Agradecemos a la presencia de invitados. Hemos recibido saludos de nuestros colegas de diversas asociaciones, entre ellas de ACU, Asociación Psicoanalítica del Uruguay, AUDEC, Asociación Uruguaya de Psicoterapia y Psicoanalítica, APPG, Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, FLAPAR, Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo, y Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. En lo que es personal, agradezco a Comisión Directiva la confianza que ha depositado en mí a presignarme para integrar y coordinar este comité organizador. Este hecho ha constituido una experiencia emocional fuerte de esa que dejan marca. He compartido con la tarea, la tarea con compañeros que Alfredo ya nombró, pero que yo también deseo nombrar. Y se trata de Juanjo, Teresa, Luis, Jacqueline, Beatriz, Beatriz, Cristina, María Teresa, vaya para todos ellos a reconocimiento, al trabajo. Durante este recorrido de casi dos años de preparación, hemos emprendido juntos la búsqueda de soluciones creativas. Y esto ha sido una constante en nuestro grupo de trabajo. La creación es la alternativa que la vida opone a los componentes letales de la crisis. Son palabras que nos regalaba el profesor Caez en su libro Crisis, Ruptura y Superación. Este evento que hemos emprendido para la presencia del profesor Caez en la Riva de la Plata es un buen ejemplo de superación de las dificultades que tienen que ver, por ejemplo, con los orígenes de este proyecto, un proyecto conjunto, como la mayoría de ustedes saben, con varias instituciones de la República Argentina, instituciones de configuraciones vinculares, quienes, debido al impacto de la crisis socioeconómica que aqueja al vecino país, debieron desistir en forma reciente del proyecto. con férrea voluntad y decisión seguimos adelante con este proyecto que ha significado para nuestra asociación una apuesta fuerte, apuesta que la presencia de todos ustedes hoy creemos que fue acertada. Profesor Caez, le damos a usted la bienvenida, es un motivo de alegría y gozo contar hoy con su presencia. Me toca presentar al profesor Caez y yo me pregunto cuál es la manera de presentar una personalidad de la talla del profesor Caez. Diré que se trata de un muy apreciado amigo de nuestra asociación, un socio de honor y un referente de nuestro crecimiento y desarrollo como institución. El profesor Caez con más de 30 años de rigurosas investigaciones y numerosos libros publicados, más de 20 en varios idiomas, nos ofrece una bibliografía ineludible para quienes estudiamos y trabajamos en encuadres multipersonales. Su obra revista importancia no solo para el psicoanálisis sino para todas las ciencias sociales a quienes su pensamiento convoca e interpela. La última de sus publicaciones, recientemente aparecida en español, se titula El psicodrama psicoanalítico del grupo. El profesor Caez es psicoanalista, profesor emérito de la Universidad Lumière, guión 2, exdirector del Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopatología Clínica, presidente del Círculo de Estudios de Estudios Franceses para la Formación y la Investigación en Psicología Aplicada, CEFRA, miembro del llamado Grupo 4, fundado inicialmente por psicoanalistas de la talla de Piero Aranier, entre otros, es miembro fundador y miembro titular de varias asociaciones psicoanalíticas y científicas de Europa, miembro de honor de diversas asociaciones de América Latina, entre ellas a UPCB. se formó como psicólogo y sociólogo en la Universidad de Estrasburgo, obteniendo un doctorado en Psicología, en Letras y Ciencias Sociales, también es especialista en psicopatología. Le damos la cordial bienvenida a nuestro ilustre huésped, deseándole una feliz estadía en Montevideo que nos permita lograr un rico intercambio. Nuestra asociación se honra con su presencia. Escuchamos sus palabras. Señor presidente, madame la presidenta del comité de los organizadores, en el momento de la universidad, ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A... Si sigo. Estas dos... Estas dos... no... ¿Por qué? Sí. Estas dos aproximaciones deben evidenciarse de cómo articularse. La primera no puede debilitarse sin el auxilio de la segunda. Pero esto es un supuesto. esta segunda aproximación la que plantea problemas suscita obstáculos acá tengo muchos obstáculos y convoca las propuestas que desarrollaré en esta exposición para dar una idea de la dificultad de fundar los elementos de un psicoanálisis del vínculo sin recurrir de entrada a la noción clara de inconsciente colectivo o de exigente grupo subraya de que suponer una realidad psíquica del vínculo define una realidad psíquica sin sujetos como concibir con las categorías del pensamiento psicoanalítico clásico una realidad psíquica que no solamente se constituiría a partir de materiales psíquicos de los objetos del vínculo sino que adquiriría una autonomía al constituirse entre los sujetos en el espacio psíquico de la intersubjetividad y a través de ellos esa que es la transsubjetividad y por lo tanto lo previsiría para concebirlo es necesario imaginar que el inconsciente se sitúa por una parte en un lugar ectópico o extratópico a cada sujeto del inconsciente en un topos hasta ese momento impensable con las categorías de la metapsicología fruto de la práctica de la cura inaccesible por los medios de su método píceps Yo voy a comenzar por proposar una approach de un lien centrada en el sujeto del lien por lo tanto voy a empezar a desarrollar una aproximación del vínculo centrada en el sujeto del vínculo esta primera approach ya clásica se da como objetivo de conocer los efectos y las condiciones de la presencia o de la ausencia de la otra yo le digo de decir de más de la otra en el espacio intrapsychico esta primera aproximación ya clásica se da como objetivo conocer los efectos y las condiciones de la presencia o de la ausencia del otro ya acostumbre decir de más de un otro en el espacio intransivo dentro de este espacio el otro es essencialmente así que la formule Freud de 1897 en una letra Flis un objeto transformado por la identificación en este espacio el otro es especialmente tal como lo formula Freud ya en 1897 en una carta Flis un objeto transformado por la identificación desde los primeros écrits de Freud la cuestión del lien es así posada y Freud interroge de manera insistente los procesos que aseguran la relación entre los psichés y el questione notamment lo que la patología debe a los efectos de un conjunto a la cultura a la moral y la sociedad y la sociedad de la identificación y de apuntamiento se precisó con los aportes de Melanie Klein de Pion de Winick y de Brecher con los conceptos de relación de objeto de la función alfa de la capacidad de reverie maternal y de núcleo abrutinado estas investigaciones influyeron en la comprensión de las transferencias y del espacio psicoanalítico trabajos de Baragé de Widermann de Balabrera han introducido en la comprensión de los procesos constitutivos de la psiquis del sujeto la conjunción de la arteridad interna y de la arteridad externa han contribuido en producir una teoría del sujeto cuya fundación está planteada como efecto de la intersubjetividad por ejemplo cuando Lacan y otros después de él sostienen que la estructuración del sujeto del inconsciente se efectúa en su relación al deseo de otro preciso de más de un otro en esta corriente inaugurada por Lacan convergen los aportes de André Bluín cuando él propone considerar el objeto en su referencia al otro del objeto aquellos que la plancha con la teoría de la deducción generalizada aquellos que Piera O'Lanié con el concepto de sombra hablada y de portapalabra aporté mi contribución a esta investigación especialmente con el concepto de sujeto del físico esta evolución de una psicanalisis de la parada psíquica hacia una psicanalisis del sujeto del lien esta evolución de una psicanalisis de la parada psíquica así una psicanalisis del sujeto del vínculo está estrictamente ligada a la exigencia de tratar y dar cuenta de las patologías que ponen al día las nuevas formas de malestar en la civilización la evolución se ha producido bajo el efecto de necesidades clínicas de una clínica atentiva a la souffración y a la patología de los trombos en la constitución de las limites internas y externas del aparelho psíquico la evolución es entonces producida bajo el efecto de necesidades clínicas de una clínica atenta a los sufrimientos y a la estatología de los tratoros en la constitución de los límites internos y externos del aparelho psíquico ce son les troubles des états limites les troubles ou les défauts des enveloppes psychiques des signifiants de démarcation les défaillances ou les défauts de la constitution des systèmes de liaison ou de déliaison la patología de un proceso de transmisión de la democracia entre les générations etc. ce sont des patologies du narcissisme de l'originaire et de la symbolización human se trata de los trastornos de los estados límites trastornos o defectos de las envolturas psíquicas y de los significantes de demarcación fallas o defectos de constitución de los sistemas de ligación o de desligación patologías de los procesos de transmisión de la vida psíquica entre generaciones deficiencias de los procesos de transformación son patologías de narcisismo de lo originario y de la simbolización primaria si son estas situaciones críticas conocidas desde hace largo tiempo estos desórdenes no son accesibles a un conocimiento y a un tratamiento por el solo medio de la pura clásica otros caminos se han revelado útiles por no decir necesarios para poner en evidencia y a trabajar el hecho establecido por Freud desde el análisis de Dora que el síntoma es mantenido desde varios lugares y especialmente del lado del grupo familiar o de la contratransferencia del analista es decir desde el lado de las formaciones del inconsciente movilizadas a espada de cada uno y de todos en los vínculos el conocimiento clínico y el tratamiento de los sufrimientos y de las patologías contemporáneas muestra en efecto bastante regularmente cuáles están asociadas a la patología del vínculo intersubjetivo dicho de otra manera el desafío de la cuestión del vínculo en la vida psíquica del sujeto se sitúa desde ese momento en la articulación de tres espacios y en el interior de cada uno de esos espacios en el espacio intratípico en el espacio interpsíquico y en el espacio planpsíquico resumemos la problématique del sujet del lien que se está imposando sobre el efecto del tratamiento de las exigiones de tratamiento de las nuevas configuraciones psicopatologicas y precisamente son estas exigencias son estas exigencias son estas exigencias las que han hecho necesarias las transformaciones del dispositivo paradigmático de la cura individual hacia dispositivos metodológicos que aceptan en el espacio psicoanalítico una pluralidad de sujetos el grupo en primer lugar luego las terapias psicoanalíticas de familia y pareja las prácticas y análisis de los conjuntos institucionales han aportado otras dimensiones a los conceptos de los trastornos psíquicos asociados a los efectos del vínculo han suscitado nuevas hipótesis sobre la génesis de la formación del sujeto y una nueva representación del inconsciente y que también en el método de acceso al proceso consciente constituye sobre cultura metodológica y epistemológica con esta nueva clínica la de los conjuntos accedemos un espacio de experiencia de conocimiento y de práctica capaz de proveer la base de un psicoanálisis del vínculo nos arrivamos entonces al segundo termino de la distinción que yo propuse al principio de esta étudia llegamos ahora al segundo término de esta distinción que propuse al principio de este estudio de la construcción de un espacio psíquico dotado de una realidad propia común y compartida por dos o más de dos sujets proceder así se porter la atención no de manera central y exclusiva sobre los sujets del lien pero sobre lo que viven estos sujets juntos en una configuración de la psiché que Freud ha descrito como una psiché de común que Freud describió como una psiché de grupo yo voudrais souligner que se agir con esta proposición de un veritable changement de vertex en el changement de cap de orientación en el champ teórico de la psicanálise y que como tal obliga a reposicionar las hipóteses de base de la psicanálise quisiera precisar que se trata con esta propuesta especulativa de un verdadero cambio de enfoque en el campo teórico del psicoanálisis y como tal obliga reposicionar las hipótesis de base del psicoanálisis pero que es lo que llamaremos vínculo lo que anunda ata o estorba en todo caso lo que hace mantenerse juntos los sujetos de un vínculo el vínculo anunda sujetos distintos separados heterogéneos la paradoja es hablar de vínculo como algo que une mientras que el vínculo supone el trasfondo de una separación o de una grieta que hay que suturar lo que quisiera hacer aparecer aquí es la paradoxa del vínculo funcional en este tipo de vínculo no queda otra cosa que el vínculo lo que lida los sujetos han desaparecido están en un vínculo no vínculo Revennemos donc maintenant a nuestro problema majeur L'objet central d'une théorie psicoanalítica ne peut être que l'inconscient et ses effets de subjectivité Volvamos a nuestro mayor problema El objeto central de una teoria psicoanalítica no puede ser otra cosa que el inconsciente y sus efectos de subjectividad Lorsque l'objet de la connaissance y el tratamiento psicoanalítico se desplacen del sujet singulier hacia l'ensemble cómo retener cómo concebir los efectos de inconsciente en este nulaje de liens entre los sujet de liens y en l'espace psíquico del espacio del lien humano cuando el objeto del conocimiento y del tratamiento psicoanalítico se desplaza desde el sujeto singular hacia el conjunto cómo ubicar y concebir los efectos del inconsciente en el anunamiento de los vínculos entre sujetos del vínculo y en el espacio específico del vínculo mismo No se puede empezar a pensar sin disponer de un modelo intuitivo que contenga y ordone los pensamientos Las teorías psicoanalíticas del grupo han aportado una contribución decisiva a tales modelos por ejemplo el de Bion o el de Fulke El modèle de départ al que j propuse es celui que j construy para tener compte del lien de groupe es el modelo de la pareille psico grupal El modelo de partida que yo les propongo es aquel que construí para dar cuenta del vínculo de grupo Se trata del modelo del aparato psíquico grupal ¿En qué consiste este modelo? Y en primer lugar ¿Por qué retomar la noción freudiana de un aparato psíquico? Para Freud la psiquis está representada como un aparato que efectúa un trabajo de ligatura y de transformación ordenada a un fin. En este sentido y en esta medida el aparato psíquico grupal es un aparato que cumple un trabajo psíquico particular que es de producir y tratar la realidad psíquica de y en el grupo Es un dispositivo de educación y de transformación de los elementos psíquicos que aportan sus miembros al espacio común El aparato psíquico grupal está apuntalado psíquica sobre las formaciones grupales indiferenciadas y diferenciadas del psiquismo de cada uno de los participantes Se ve entonces que el aparato psíquico grupal es irreducible al aparato psíquico individual y no constituye su extrapolación El problema de esta propuesta es que el grupo es una estructura de llamada de enlazamiento psíquico necesarios a su funcionamiento y a su mantenimiento En estos desplazamientos vienen a representarse objetos y magos instancias y significantes cuyas funciones y sentidos son impuestos por la organización del grupo y que algunos sujetos encarnan Por ejemplo la función del ideal común las figuras del incesto del niño rey del muerto del héroe del grupo originario del jefe de los mediadores del chivo administrativo del portapalabra del portasínclo del portasso etc. En créant ces emplacements el grupo impone a renoncement a la realización directa de las metas pulsionales de las cuales el Grupo prescribe sus vías de cumplimiento. El Grupo exige, notamment, o impone, des contraintes de croyance, de representación, de normas perceptivas, de adhesión a los ideos y a los sentimientos comunes. El Grupo impone también obligaciones de creencia de representación de normas perceptivas de adhesión a los ideales y sentimientos comunes. El corréla de lo que el Grupo impone es, del lado del sujet, el abandono o el effacimiento de una parte de la realidad psíquica que los singularizan y los diferencian. Un abandono de una parte de los ideos personales, de la singularidad de los pensamientos. El corréla es el abandono o el borramiento de una parte de la realidad psíquica que los singulariza y los diferencia. De ideales personales, borramiento de los límites del yo, singularidad de los pensamientos. El Grupo influye en la función represora, exige una cooperación al servicio del conjunto, reescribe las leyes que rigen los contratos, los pactos y las alianzas inconscientes, preconscientes y conscientes. A cambio, el Grupo asume en beneficio de sus sujetos un cierto número de servicios a los cuales ellos colaboran, por ejemplo, con la construcción de mecanismos de defensa colectivos o con la participación a las funciones del ideales. De este modelo de la práctica psíquica grupal se desgan las proposiciones utilizables para la construcción de un modelo de un lien. Y he sido invitado a distinguir seis condiciones necesarias para la formación de un lien, cualquiera sea, de pareja, de grupos, de institución. La primera condición es la siguiente. Para que un lien se establece, las partes psíquicas de cada sujet deben ser abandonadas por él para ser investidas en el lien, en el espacio común y compartido. Estas partes forman los contenidos psíquicos del lien, y, desde luego, la lógica del sujet diverge de las partes del lien en tantas partes. Para que un libro se establece, las partes psíquicas de cada sujeto deben ser abandonadas por él para ser investidas en el vínculo y en el espacio común y compartido. Estas partes forman los contenidos psíquicos del vínculo. A partir de ese momento, la lógica del sujet diverge de aquellas del vínculo en sí. Deuxième condición, ces contenidos psíquicos son liés entre eux par un organisateur inconscient du lien, que j'ai appelé, d'une autre manière que pichons hier, les groupes internes, organisateurs dont les propriétés structurales vont ordonner les places des sujets dans le groupe, un lugar correlativo y permutable. Estos contenidos están ligados entre ellos por un organizador inconsciente del vínculo, lo que yo llamé, a diferencia de pichons hier, los grupos internos cuyas propiedades estructurales ordenan lugares en el grupo correlativo y permutables. Troisièmement, estos contenidos y estos escenarios organizadores están ellos mismos contenidos por una envoltura psíquica del vínculo. Quatrièmement, estos contenidos son transformados según modalidades que assurent la consistencia y el desarrollo de la realidad psíquica del vínculo. Quarto punto se transforma según modalidades que aseguran la consistencia y el desarrollo de la realidad psíquica del vínculo. Cinquièmement, les formations de la realidad psíquica del vínculo son déposées dans des œuvres del vínculo, dans des lieux de mémoire, dans des cryptes, dans des monuments culturels, dans des mythes et dans des espaces habités. Las formations en quinto punto de la realidad psíquica del vínculo se depositan en obras del vínculo, en lugares de memoria, en criptas, en monumentos culturales, en mitos y en espacios habitados. Chacune de ces œuvres du lien condense les contenus et les formes du lien reçus de ceux qui nous ont precedés et que nous transmettons en générations succesives. Cada una de ces œuvres del vínculo condensan contenidos y formes del vínculo recibidos de ceux qui nous ont precedés y que transmitimos a las generaciones succesivas. Alors, je suis désolé, mais il y a seulement 5 conditions, je me suis trompé tout à l'heure, ou 6. J'ai cometido un error en realidad son 5 conditions si me equivocé quand il y a un sexe. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis plus mon propre. Ces 5 conditions dont je viens de parler jusqu'à présent sont nécessaires à la formation d'un espace psychique du lien, mais elles ne disent rien pour le moment sur la question centrale que nous nous sommes posées, celle de l'inconscient, de ses effets, de ses contenus et de ses processus de formation, pas plus d'ailleurs que les modèles de Dion, de Fuchs, ou de Fuchs. Ces 5 conditions nécessaires à la formation d'un espace psychique du lien ne disent rien pour le moment sur la question centrale que nous avons posée, celle de l'inconscient, de ses effets, de ses convenus et de ses processus de formation, ni tampoco, pour cierto, les modèles de Dion, de Fuchs ou de Fuchs. Il est donc nécessaire de faire intervenir une 6ème condition, celle que j'ai oublié, pour qu'un lien se forme, des alliances inconscientes doivent être conclues entre les sujets de ce lien. Je voudrais préciser cette condition. C'est pour le temps nécessaire de faire intervenir une 6ème condition, qu'elle que j'ai oublié, qu'un vínculo qui s'appelle des alliances inconscientes qui s'appelle des enlènes qui s'appelle des enlènes qui s'appelle des enlènes de l'inconscientes des groupes. Je propose l'inconscient programmes pour que la génesis des enlènes des eméliques dans la formier des bizés particuliers en les premières investigaciones sobre grupos, intentaba en ese entonces comprender de qué modo calificar los procesos de reflexión, de renegación y de rechazo, y los contenidos correspondientes bajo el efecto de grupos. Y más tarde, en 1994, de qué modo se efectúan allí las condiciones de la vuelta de los reprimidos y de la formación de síntomas en el proceso asociativo grupal y en las transferencias. Para describir la tópica del vínculo grupal y la lógica procesual que lo rige, introdujo en 1985, el concepto de pacto de negativo. No es solo lo que hace falta y que por ende marca el vínculo con el hecho de lo imposible, sino que es lo que tiene que ser rechazado, ahorrado o por lo menos reprimido. Para realizar esta operación, el concurso de los otros, de los otros, es necesario. Y en esta perspectiva, el grupo no es más pensado como el lugar de la realización de deseos inconscientes individuos. Para realizar esta operación, el concurso del otro o de más un otro es necesario. Con esta perspectiva, el grupo ya no era solo pensado como el lugar de la realización de deseos inconscientes individuos. A su referencia anciana, el grupo es un sueño, sino también como el lugar de la imposible satisfacción de sueños de deseos irrealizados en cuanto a los demás. Les alliances inconscientes son des formations de l'appareil psychique des sujets d'un ensemble, un couple d'un groupe d'une famille ou d'une institution. Elles déterminent les modalités du lien entre les sujets, l'espace psychique de l'ensemble a través de él. C'est sur de telles alliances que scellé la réalité psychique dans les instituciones. Las alliances inconscientes son formaciones del dispositivo psíquico de los sujetos de un conjunto, pareja, grupo, familia, institución. Determinan las modalidades de vínculo entre sujetos y el espacio psíquico del conjunto y a través de ellos. Es a partir de este tipo de alliances que se scella la realidad psíquica en las instituciones. Plus précisément, j'appelle alliance inconsciente, une formation psychique construite par les sujets d'un lien pour renforcer en chacun d'entre eux certains processus, certaines fonctions ou certaines structures dont ils tirent un bénéfice tel que le lien qui les conjoint prend pour leur vie psychique, une valeur précise. Más precisamente, j'appelle alliance inconsciente, une formation psychique construite par les sujets d'un vínculo pour renforcer en chacun d'entre eux certaines structures, certaines fonctions ou certains processus de lesquels obtiennent un bénéfice tel que le lieu que les réunent, toment pour leur vie psychique un valor précise. Este tipo de alliances son tanto más eficaces en mantenerse inconscientes y en producir inconscientes que los intereses más profundos de cada sujeto comprometidos en el vínculo deban permanecer por ellos requimidos para preservar tanto el vínculo, su objeto, la ley que lo ordena, como la alianza en tanto instrumento de represión, como también la posición inconsciente de cada uno en el vínculo. Decir alianza inconsciente es inscribirla de entrada y fundamentalmente en los procesos de represión, sin duda en la formación del inconsciente mismo. Las alianzas inconscientes están al servicio de la función represora, pero constituyen además medidas de sobre represión, ya que refieren no solo a los contenidos inconscientes, pero también a la alianza mínima. Esta última es un instrumento para mantener la represión. Dicho de otro modo, la alianza misma es inconsciente, produce y mantiene inconsciente. El conjunto así ligado obtiene su realidad psíquica de las alianzas, de los contratos y de los pactos que los sujetos concluyen y que su lugar en el conjunto los obliga a mantener. La idea de alianza inconsciente implica la desobligación y desobligación. La portée de este concept dépasse, j'espère le montrer, la situación de vous et il me semble qu'elle s'applique à toutes formes de liens. Les alliances inconscientes sont au cœur d'autres processus. Nous les retrouvons également dans l'analyse des formes et des modalités de la transmisión intrapsychique, parce que elles sont, au principe, des passages et des liens entre les espaces psichiques. La dimension de este concepto sobrepasa, y espero demostrarla, la situación de grupo. Se aplica a cualquier forma de vínculo. Las alianzas inconscientes están en el centro de otros procesos. Las encontramos en el análisis de las formas y de las modalidades de la transmisión intrapsychica, ya que están al principio de los pasajes y de los vínculos entre los espaces psichiques. Nous avons donc commencé a qualifier la modalité et la formación de la réalité psychica inconsciente, propre, en configuración de lien, mais que nous ne sommes pas quits pour autant avec notre problème. Pour l'approfondir, et même si la question de la cause est délicate, nous pouvons attendre quelque chose de la question, pourquoi l'oublions-nous les uns aux autres? Alors, je voudrais faire cinq propositions. Premièrement, nous ne pouvons pas ne pas être, j'allais dire ne pas naître, dans le lien. C'est d'un rien, c'est d'une liaison que nous possédons, c'est du désir de plus d'un autre que nous nous constituons, de leurs rêves de désir irréalisé. Ce qui nous lie est autant un attachement corporel, sexuel, qu'un attachement fantasmatique, onirique. Deuxièmement, la prématuration biologique à la naissance et la détresse originaire de la compagne, instaure dans la psyché la marque structurale du manque et de la dépendance à l'objet. Ce qui nous lie est donc sous l'effet de l'expérience de satisfaction et de l'attachement. Nous nous lions entre nous pour retrouver ou pour inventer l'expérience du plaisir de l'échange des fantasmes et des idées, des pensées. Lo que nous vincule est sous l'effet de l'expérience de satisfaction et de l'attachement. Nous nous vinculez entre nous pour re-encontrer ou inventer l'expérience du plaisir de l'intercambio de l'amontalement mutua, de la envolture commune, de les idéales compartides, pour renommer le plaisir de l'intercambio de les fantasies et de les idées de les pensées. Troisièmement, nous nous lions pour ne pas nous séparer. Le lien est une défense contre la séparation et il sert à maintenir l'illusion de l'unité, de la complétude narcissique entre le moi et l'objet zone complémentaire. Nous nous lions contre la peur, contre le noir, contre la nuit, disait Gézard Roy. Troisièmement, nous nous vinculez pour ne pas nous séparer. Le lien est une défense contre la séparation. Il sert à maintenir l'illusion de l'unité, de la complétude narcissique entre le moi et l'objet zone complémentaire. Nous nous vinculez contre le peur, l'opportunité, la nuit et la séparation. Quatrièmement, nous nous lions pour assurer nos systèmes de défense à un niveau méta-individuel. C'est pourquoi les alliances inconscientes sont inéluctables pour nous lier les uns aux autres. Ces alliances assurent conjointement, comme le disait, le refoulement, le déni ou le désaveu, exigés pour maintenir les sujets dans le lien et pour maintenir le lien lui-même. Quatrièmement, nous nous lions et nous investissons le lien que nous envisons. Quatrièmement, nous nous lions pour assurer nos systèmes de défense à un niveau méta-individual. C'est pourquoi les alliances inconscientes sont inéluctables pour nous lier les uns aux autres. Quatrièmement, nous nous lions et nous investissons le lien que nous attache les uns aux autres pour assurer la transmission de la vie psychique entre les générations. Quatrièmement, nous vinculez et nous investissons le lien que nous envisons les uns aux autres pour assurer la transmission de la vie psychique entre les générations. Ce que je viens d'évoquer met en perspective un sujet dont l'inconscient, pour une part plus ou moins variable et selon des conditions plus ou moins pathogènes, est extraterrestre ou hors du lieu du sujet. Je veux dire par là que l'espace psychique d'un sujet s'étend, pour se constituer et au risque de se perdre, s'étend dans un espace psychique qui ne lui est pas propre, mais qu'il partage. Et qu'il a commune avec d'autres sujets selon des modalités variables qui vont du dépôt, à la corpusie, de l'hébergement à la crée. Je veux dire avec cela que l'espace psychique d'un sujet s'étend pour se constituer et avec le risque de se perdre, dans un espace psychique qui ne lui est propre, mais qu'il comparte et qu'il a commune avec d'autres sujets selon des modalités variables qui vont du dépôt, à la corpusie, de l'hébergement à la crée. Cela veut dire aussi que, réciproquement, chaque sujet est lui-même, pour un autre, ou pour plus d'un autre, un dépôt, un hébergement, une plus. Cela veut dire aussi que, réciproquement, chaque sujet est lui-même, pour un autre, ou plus d'un autre, un dépôt, un alojement, une crée. D'autres concepts me permitieron precisar de estas propuestas. Les indico sólo en pocas palabras. Se trata del concepto de sujeto de vínculo y del concepto de exigencia de trabajo psíquico impuesto por el vínculo. El concepto de sujeto de vínculo sirve para pensar cómo el sujeto del inconsciente se forma en la intrasubjetividad. Mi tesis es que el sujeto del inconsciente, estructuralmente dividido en su organización psíquica, está ineluctablemente sujetado a un conjunto intersubjetivo de sujetos del inconsciente. Es un esclavón en la cadena genealógica de la cual procede, heredero de los deseos que han anticipado su existencia y que han organizado su propio deseo, servidor del conjunto y beneficiario de las efectiduras, de las representaciones y de los emplazamientos que recibe de este conjunto. Es así que formaciones del inconsciente se transmiten por la cadena de las generaciones y por aquellas de los contemporáneos. Esta situación impone a la psiché, ce que j'appelle una exigente de trabajo psiquico, del fait même de sa liaison avec le monde. Je prends ce terme d'exigence de travail psychique à la théorie de la pulsion, je prends. Autrement dit, cette exigence de travail psychique, du fait même de la liaison de la psiché avec le groupe, double celle que impose a la psiché sa nécessaire liaison avec le corporel. Esta exigencia de trabajo duplica en paralelo ou en interferencia aquella que impone a la psiché su necesaria relación con lo corporel. J'ai distingué 6 principales exigences de travail psychique imposées par le lien. La primera deriva de la co-relation de la psiquis con la investidura narcisista de l'infance, por los padres y por el conjunto intersubjetivo en el cual el recién nacido llega al mundo. Propongo considerar los contratos y pactos narcisistas como la medida de este trabajo. Sobre ellos se apuntaran los representantes del narcisismo primario. El correlato de esta exigencia es la necesidad de contribuir creativamente al crecimiento del conjunto, de ser en el conjunto un estragón de transmisión, servidor, heredero, beneficiario y actor. Es una exigencia de cada sujeto de trabajar por todos los medios, por el trabajo de creación, de pensamiento y de opinión, a la diferenciación necesaria al mundo. Esta necesidad está en conflicto con una segunda exigencia, que es una exigencia de no trabajo psíquico. Yo entiendo hablar de las exigencias de mi conocimiento, de no pensamiento, de abandono de pensamiento. Esta necesidad está en conflicto con una segunda exigencia, que es una exigencia de no trabajo psíquico. Yo entiendo por eso exigencias de desconocimiento, de no pensamiento o de abandono de pensamiento. La tercera exigencia procede de la correlación de la psiché con los procesos productores del inconsciente, en lo que estos procesos son tributarios de todo intersubjectivo, del conjunto intersubjetivo del cual la infancia, el bebé, es parte constituyente y constituida. Las alianzas inconscientes producidas por las operaciones de co-refección o de renegación en común son las medidas de este trabajo. La quatrième exigencia se articula a la segunda, la exigencia de no trabajo psíquico, y se desarrolla de su correlación con los dispositivos representando los interditos fundamentales. La medida de este trabajo consiste en los renunciamientos necesarios para establecer la comunidad de droit. La quatrième exigencia se articula a la segunda, la exigencia de no trabajo psíquico, y deriva de su correlación con los dispositivos representando las prohibiciones fundamentales. La medida de este trabajo consiste en las renuncias necesarias para establecer la comunidad de derecho. La quinta exigencia está bajo el efecto de la correlación de la psiquis con la formación del sentido y de la actividad representativa. Propongo considerar la interpretación como la medida de este trabajo. La quinta exigencia es la consecuencia de la correlación de la psiquis con la formación del vínculo. La medida de este trabajo es la identificación. Estas son las exigencias a las cuales debemos someternos para existir, para existir en el mismo. Pero nosotros también debemos nos dejarnos. Tenemos que desviarnos cada vez que estas exigencias y que estas alianzas sirven a nuestra auto-alienación, como a la alienación que imponemos a los demás y a las espaldas de cada uno. Así se presenta el campo práctico de la análisis del vínculo. Lo que ustedes tienen lo van a desarrollar en nuestro momento en las otras conferencias. Gracias. Yo hay una cosa que no fui siguiendo, lo que el profesor Caín decía, quizás no sea exactamente lo pertinente para la temática del vínculo. Pero acá a mí se me hace una cierta confusión. Él habla del sujeto del vínculo, ¿sí? Habla del sujeto del inconsciente. Yo, la pregunta que tengo es, ¿se formó un sujeto del inconsciente al modo de Lacan? ¿Sujeto del vínculo? ¿Es el sujeto psíquico que emerge de la bipolaridad? Porque a mí me parece que lo que plantea Lacan cuando... Le va traduciendo ya conmigo, por favor. El profesor entiende exactamente todo. Cuando hay una palabra que no entiende, pide la aclaración. Yo ya tengo aquí. La otra es, si es compatible, como digo, esto de sujeto del inconsciente, como él lo plantea, sujeto del inconsciente, con lo que esto tiene acá que Lacan plantea con la teoría de la seducción generalizada, ¿qué es la intersubjetividad? Porque yo no logro comprender esto, como de qué sujeto del inconsciente está hablando. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Larroca. A mí también se me confunden algunas cosas, siguiendo la lectura, que tienen que ver también con este tema del sujeto. Pero yo plantearía la problemática en términos de la distinción entre sujeto del vínculo y sujeto del grupo. A mí me parece entender que usted dice que, por definición, el vínculo anuda sujetos diferentes. Y que como resultado de ese anudamiento, digamos, los sujetos, esos sujetos del vínculo, producen el sujeto del vínculo. Bien, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ese sujeto del vínculo y el sujeto del grupo? Porque cuando usted más adelante refiere al tema del grupo, anuda a que el grupo es, a que el grupo impone, a que el grupo influye. Y yo supongo que usted parte de la idea de que el grupo está constituido por varios sujetos. Estimo, a través de lo que me parece entender, que ahí también se constituyen ligazones entre sujetos, lo cual haría suponer una distinción entre sujeto del vínculo y sujeto del grupo. Gracias. Esperamos alguna intervención más para que luego el profesor haga una cintesis por todas las situaciones que han traído. Gracias. 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 Agradezco sus preguntas que van al centro del debate. Ce que je mets en question dans la conception del sujet de la Iglesia, lo que yo estoy preguntando en cuanto al sujeto de la Iglesia de tal como lo define la Iglesia, es que él define un espacio que está, en cierta medida, cerrado sobre él mismo. C'est-à-dire que este sujet se refiere al clivar de la Iglesia. Parler de l'inconscient, c'est parler de l'assujettissement aux exigences de l'inconscient, aux mécanismes de defensa contre estas exigences, et un assujettissement aux effets de l'inconscient. Ce qui me semble intéressant de prendre en considération, c'est comment, dans cette organisation interne, joue l'inconscient d'un autre, au point que le sujet de l'inconscient en est marqué. Alors, on peut dire que Lacan donne des indications dans cette direction. Mais le dispositif de travail psicanalytique qu'il utilise ne lui permet que de faire une hypothèse, sur cette articulation entre le sujet de l'inconscient, et le rapport à l'autre, et la relation à l'autre, dans la formation de l'inconscient et dans la formation du sujet. Ce qui m'inquiète, ce qui m'a posé question, c'est qu'il n'y ait pas eu une mise à l'épreuve de cette intuition fondamentale chez Lacan que le sujet se constitue dans l'intersubjectivité, une mise à l'épreuve dans des dispositifs qui permettraient de repérer comment le sujet se constitue dans l'intersubjectivité. Et de ce point de vue, la manière dont Lacan a traité les psychanalystes qui s'occupaient du groupe, ce qu'il a pu dire du groupe comme étant essentiellement le lieu de l'aliénation imaginaire, n'a pas permis de faire cette articulation entre le sujet de l'inconscient en tant qu'il est le sujet du lien. Le concept d'alliance inconsciente, de ce point de vue, cherche à comprendre comment le sujet se constitue dans un lien sur lequel jouent ou ne jouent pas les opérations de revoulement de la mer. C'est donc du côté de la recherche d'un processus de l'inconscient qui serait déterminé par deux séries logiques, que j'ai essayé d'orienter mes recherches, en les référant à des dispositifs métodologiques différents, s'il vous plaît. Cette double logique est celle de l'organisation interne de l'appareil psychique, et la seconde logique est celle de l'organisation de l'espace psychique commun et partageant. Alors, le sujet du lien réciproquement est le sujet de l'inconscient. Je les articule l'un à l'autre sous l'aspect des alliances inconscientes. L'aspect où effectivement les alliances inconscientes lient les sujets dans le lien produisent le lien et aussi bien dans le groupe que dans la famille, dans le couple ou dans les associations. Et d'autre part, comment les alliances inconscientes viennent marquer le processus de constitution de l'inconscient. Comment dire mon hypothèse ? C'est que, il y a non seulement dans l'espace intra-psychique, des lieux hétérogènes, des organisations hétérogènes de l'inconscient, mais qu'une partie de ces lieux de l'inconscient se trouve à la fois hors sujet et en même temps déterminant pour le sujet. Alors, le travail que nous faisons avec les groupes, et là mes collègues peuvent aussi donner leur point de vue en tant que praticiens des groupes, c'est précisément de rendre de nouveau disponibles aux sujets les formations de l'inconscient, qui ont été placées hors sujet, les parts de l'inconscient, qui sont celles des autres qui ont été placées en lui, qui ont donc produit un double effet et de structuration et d'aliénation, de telle sorte que le « je » puisse advenir dans cet espace. Cette problématique, effectivement, appelle d'autres formulations, comme je le rappelais dans l'introduction de ma conférence, d'autres considérations sur la métapsychologie. Je crois que c'est ce qui se produit chaque fois qu'on change de paradigme méthodologique. Cela veut dire que la théorie de l'appareil psychique s'est constituée essentiellement sur la pratique du divan. Et si l'on définit un autre paradigme méthodologique, concernant donc la co-présence de sujets dans un dispositif qui permette, qui vive l'expérience de constituer les liens, et de se dégager de ce que ces liens comportent de l'alénante, alors que nous devons reformuler un certain nombre de propositions concernant la topique de l'inconscient, l'économie de l'appareil psychique, ce que j'essayais de faire, c'est de poser quelques regrets. Ce que j'essayais de faire, c'est de poser quelques regrets. Je suis désireux pour suivre le débat sur ces points-là, parce que ce ne sont pas des questions faciles. Je suis désireux pour suivre le débat sur ces points-là, parce qu'effectivement ce sont des questions faciles. C'est un peu plus de… C'est un peu plus important. Je suis désireux pour suivre le débat sur ces points-là. Je suis désormais pour le débat sur ces points-là. Je suis désormais pour le débat sur ces points-là, hoy una suerte de oscilación. Usted cuando nombra las condiciones para la formación del vínculo, parte de una pérdida que se tiene que realizar el sujeto para pertenecer al grupo, la primera condición. Eso creo que sin duda que está como en consonancia a un desarrollo psicoanalítico acerca de una concepción de deseos que parten de una falta. Es consistente con algo de lo que habló de la experiencia de satisfacción del desamparo inicial. Perdón, ¿podés volver a respirar lo último que dijiste? Quiero subrayar el punto de partida que me parece el doctor Cáez en la condición necesaria para la formación del vínculo. En la definición del sujeto, parte de una pérdida. Sin embargo, me parece que cuando habla de las exigencias principales del trabajo psíquico impuesto por el vínculo, que se refiere a las investiduras narcisistas, me parece que allí el vínculo obliga al sujeto, no en función de una pérdida, sino de un exceso de lo que le proponen los padres como un exceso. O sea, me parece que si pudiera transmitirle al doctor, es esa oscilación entre partir de una falta, o sea que entonces el vínculo se constituye a partir de una falta en el sujeto. ¿Se podría precisar en qué sentido el exceso? A. El exceso vendría en el sentido de como una oposición a una situación de falta. O sea, la presencia del otro en el vínculo, como dice, le exige al sujeto un trabajo. No a partir de lo que le falta al sujeto, sino de lo que viene del otro y necesariamente hay que tramitarlo. Eso es lo que me, digamos, en un aspecto, una teorización conduce a pensar el vínculo producto desde un sujeto, a partir de la falta, y en otra, me parece, en otra conceptualización conduce a pensar el vínculo como anterior al sujeto, obligando un trabajo psíquico. E. Gracias por su pregunta. Voy a tratar de decir lo que me evoca. En mi reflexión sobre esta pregunta que tiene que ver con el vínculo, la psiqui, la psiqui, la presencia del trabajo psíquico impuesto por el vínculo, por el hecho de su decisión, con otro o más de un otro, y más de otro organizado en una forma, en una forma específica, por el equipo de la psiqui, por ejemplo, por el grupo. una parte de sus ideales, personales, secundarios, para adoptar el que yo se propone. Por lo tanto, yo partí con la idea de abandono, sobre ese tema. Lo que es diferente, no es exactamente lo mismo que la perdida. Por lo tanto, es la misma cosa que es la falta. Podemos decir que la falta se puede oponer a la perdida. En la medida de la perdida, supone que el objeto anteriormente fue constituido. La falta va bien en un dato estructural que pone el sujeto en la necesidad, sea de buscar la falta o admitirla. En ese sentido, la perdida y la falta son exigencia de liberación con toda la resonancia imaginaria o symbolica. Y, efectivamente, el grupo se presenta como la promesa que ni manque ni pertene n'auront lieu. En échange de esta promesa, que corresponde a lo que corresponde a la teoría como la ilusión grupal, cada miembro del grupo, cada miembro del grupo, debe abandonar algo. Todo el grupo debe abandonar algo. Y, por lo tanto, es lo que yo acabo de decir. Y, efectivamente, existe esta otra dimensión sobre la cual una exigencia de trabajo es solicitada. Y es la que usted está contando con el tema de la exigencia. Se observa bien, me parece, en la fase inicial de los grupos. Y, efectivamente, la pluralidad mobiliza la pluralidad de los demás para cada tema de los mecanismos de trabajo para controlar este exigencia. Para controlar este exigencia. para controlar los efectos demasiado excitadores que provoca. Todo se pasa como si todos los demás fueran para cada uno. Un conjunto de objetos de excitación que podría representar un peligro para él. Lo que está aquí, entonces, es efectivamente, el exigencia de presencia. Y, se met en place, en los grupos, de moyens de traitar este exigencia. Y, se ponen en lugar, se organizan los grupos medios para tratar este exigencia. Ahora, yo respondo, aquí, del punto de vista económico. Podríamos retomar la pregunta desde un punto de vista topico. ¿Cómo se ponen de la otra? ¿Cómo se ponen de la otra? ¿Cómo se ponen de la otra? Es decir, salir de ese conjunto como para los demás un objeto que le da señal a su deseo. Es así que la problemática de la excesión trae a los grupos, en las fases iniciales de los grupos o en otras fases donde se reproducen esta cualidad de la excesión, son procesos de regulación que funcionan como para excitación. Son, por ejemplo, las presentaciones mutuellas, son por ejemplo, las presentaciones de Simón y Tomás, al principio de una sesión, representan esta misa en place de una regulación contra la excesión, en mismo tiempo que permite a cada uno de hacer señales a los demás. Pero, en operando así, en metiendo en place un dispositivo de grupo que sirve a cada uno, a la vez que se ponen en lugar y procesos de regulación o de represión, o de represión, de represión de la razón o de represión eOO o de descar arrivando o de represión o de represión o de represión o de represión o de riesgo o de represión o de represión A veces ¿Puede la pregunta que a été, somme toute, peu travaillée. ¿On pourrait la reprendre d'un autre point de vue? Si vous voulez, on pourrait dire que la critique que l'on peut faire à la situation de groupe, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour, il y aurait toujours quelqu'un pour répondre au sujet. Pour que ce qui ferait défaut au groupe, c'est la possibilité de vivre le manque. Puisque chacun viendrait, ou le groupe dans son ensemble, ou se tourne chacun. Pour colmater la pêche. Et je crois qu'effectivement, il existe de tels fonctionnements dans le groupe, ou qu'une partie du travail psicoanalytique dans les groupes, consiste précisément, à rendre disponible à chacun, le rôle qui fait jouer au groupe, ou qui fait jouer à l'autre. Dire que il y a toujours une réponse, ou il y a toujours une réponse, ou une présence, à l'absence, en même temps, ne me semble pas correspondre à l'expérience qu'on fait dans le groupe. Pour en rendre compte, ou pour établir cette expérience, on pourrait, par exemple, s'interroger assez précisément sur les moments dépressifs dans les groupes. Et ces moments correspondent précisément à l'expérience que l'objet a été perdu. Que je suis dans l'incapacité de le perdre de vie. Que je suis dans l'incapacité de le perdre de vie. Que ce qui me manque, je vais pouvoir le demander à l'autre, et m'exposer à sa réponse. Ces moments, ces fases dépressives dans les groupes sont, effectivement, toujours des moments qui convoquent la dimension de la perte, du manque et de l'excès. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur cette expérience de la dépression dans les groupes. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur cette expérience de la dépression dans les groupes. Je pense que la riqueza et l'intérêt de l'extérieur de l'extérieur, c'est la ligne de discusion en laquelle je trouve un certain aspect homogéne, très important et très important. Je me suis allé de ne pas avoir commencé à participer, mais maintenant, en un par de minutes, je voudrais faire noter quelque chose que, en partie, nous avons parlé avec le professeur de l'Evail. Tous ces fenômenons, que se font évoluer, et la búsqueda de précisions, les comprétences tan importantes en un niveau que, si bien se nombra el grupo, comme si on a un aspecto clínico du discours que se passe tôt, je pense que le fait un niveau de mental psicologique qui a l'intérêt. Comme le ont le connaît, ils savent que je suis toujours à la précipation de comment aller dans la pratique les concepts et de la manière de l'esprit et les difficultés que nous avons les analystes pour travailler. y en base a todos estos conceptos y otros, lograr desarrollar el proceso energético en el grupo. Yo querría por lo menos mencionar varios puntos que en algún momento vamos a tener que retomar porque los conceptos fundamentales son muy dichos, no son nada novedosos, solo que hoy no están siendo nombrados, que es lo que podría ser la participación del propio analista en la configuración de esto que sería el sujeto de grupo, sujeto de vínculo, sujeto del inconsciente. En cualquiera de estos puntos, cuál es el lugar del psicoanalista en sus aspectos reales como participación en esa construcción. Porque a veces me parece que corremos el riesgo de que el psicoanalista, permitiéndome entre comillas decir, se esconda atrás del grupo y deje como que trabaje el grupo y no queda claro en este tipo de discusiones qué es lo que hace el psicoanalista mientras estaban ocurriendo estos fenómenos en el grupo. Entonces, sintetizando por la hora y porque en el paránico ya hace 10 minutos que hubiera expresado, yo diría que vamos a tener en algún momento que retomar los aspectos de la participación del analista, si es solamente la interpretación de los fenómenos o alguna otra participación. los aspectos reales del analista, así como es real esto que cada uno que es otro en el grupo incide en la construcción del vínculo. Y, evidentemente, para terminar, una de mis preocupaciones es que lo que ocurre durante la sesión en presencia y participación del analista, creo que debería ser teorizado como un fenómeno psíquico distinto de los miembros del grupo durante su vida mientras no llegan a la otra sesión. Yo creo que había un fenómeno psíquico con cada miembro que lo vuelve como a alejar de lo que en parte se había, por decirlo de alguna manera, aproximado o vinculado al grupo, generando un trabajo específico en la sesión siguiente. Y resumo, es, ¿qué pasa en la sesión? ¿qué pasa en la sucesión de sesiones? Son dos fenómenos que, tal vez las palabras diacrónico y sincrónico, podrían en algo referir, pero no quiero avanzar más que mencionar estos puntos que tienen que ver con la práctica, con el compromiso de trabajo del psicoanalista y de cómo logra modificaciones en el trabajo de análisis y la ventaja del trabajo de los grupos de la práctica. Yo quería simplemente decir a qué punto, por ejemplo, la intervención de Aprenovarés importante. Porque la intervención de Aprenovarés importante. Porque la intervención de Aprenovarés importante. Porque la intervención de Aprenovarés importante. Y la intervención de Aprenovarés importante. Y la intervención de Aprenovarés importante. La intervención de Aprenovarés importante. Gracias.